Mi ley, las provocaciones, las provocaciones a las cuales voy a tratar de darle cada vez menos pelota y de las cosas que pueden empeorarle la vida a la gente. Todavía no conozco una medida de mi ley que le mejore la vida a la gente, pero vamos a hablar sí de las medidas que le empeoran la vida a la gente, lo de las universidades, por supuesto, lo de los jubilados, y ahora también algo muy peligroso porque se mete con nuestros hijos, que es la timba para chicos de 13 años, esto de permitir la Comisión Nacional de Valores, que está pelotudeando, en vez de estar con las estafas piramidales de Rainbow X y demás, en vez de hacer eso, se dedica a permitir que operen los chicos de 13 años. Se escribió en Ámbito Financiero un artículo Alejandro Banoli muy interesante que quiero que nos comente el mismísimo Banoli. Alejandro, bienvenido. Pablo Dugan, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te escucho medio medio. A ver, a ver, a hablar un poquito. ¿A ver ahora? Sí, guarda, está con alfileres la llamada, ¿eh? Pero bueno, no importa, si no te volvemos a llamar. Contame un poquito. En la Universidad Pública. ¿Eh? En la Universidad Pública en este momento. ¿Estás en la Universidad Pública? ¿Fuiste a dar clases? Sí. Leas, sí, sí. No, para un minuto, Alejandro. Te dejo con la producción, te dejo con la producción, chequeamos bien la llamada y la corregimos porque se nos va a cortar y va a hacer un lío y quiero que entre en el tema en profundidad porque yo ya anticipé mi opinión. Es una barbaridad que chicos de 13 años operen. No hay motivo para que chicos de 13 años operen en bonos, operen en acciones. No tiene sentido, no tienen patrimonio, no tienen capacidad, no tienen nada. Si lo van a hacer, además, a través de los padres, no quiero llamadas por... que salga bien, si no, no la pongamos al aire, que salga bien, como por el método que quieran, pero saben que hay teléfonos de línea todavía, que son una cosa antigua, que suelen andar bastante bien. Suelen andar bastante bien. Sí, pero dijo que él estaba en la Universidad Pública en este momento. Claro, bueno, sí, ahí no tiene. Hay que conectarlo por el WhatsApp, no queda otra. Es una locura total esto de los chicos de 13 años y lo peor es que manda un mensaje muy perverso cuando lo que hay que hacer es luchar contra la financiarización de la vida. Esto que te venden, que vos podés ser rico, Diego, haciendo operaciones de la bolsa. Financieras. Nadie vive de hacer operaciones de la bolsa. Si vos me decís, hay gente que invierte en la bolsa porque está cagada en guita. Claro. Fenómeno, está muy bien que operes en bolsa. Pero que un pobre diablo que tiene 2 pesos con 50... Se timbela la poca que tiene. Se timbela la poca que tiene. Con la esperanza... No, porque además son inversiones que para qué rindan. Lo decía acá Esbar, que la verdad yo le tengo poco cariño. Decía, son inversiones a largo plazo. Bueno, más bien. Pero son inversiones para gente que tiene mucha guita y que necesita, que pueda hacer mucha guita con pequeñísimos márgenes que pueda ganar. Pero de ninguna manera un chico de 13 años. Una locura total. Alejandro, a ver si te recuperamos bien ahora. Sí, ¿se escucha bien ahora? Sí, mucho mejor. Bueno, contanos, ¿qué dice el artículo? No, básicamente, a ver, el artículo lo que dice es lo siguiente, ¿no? En todo el mundo las comisiones de valores están absolutamente preocupadas por distintas situaciones donde los inversores minoristas están en peligro, ¿no? Porque realmente lo que hay en todo el mundo... El chiquitaje, digamos. El chiquitaje. El inversor chiquito. Claro, una falta de educación financiera, ¿no? O sea, la gente... Y hay casos muy interesantes de países desarrollados donde la gente no tiene la menor idea qué es un bono, qué es una acción. Y sin embargo, por los intereses que tienen que ver de quienes operan, de que ganan márgenes o comisiones por llevar a la gente a operar en los mercados, bueno, se ven expuestos muchas veces a situaciones críticas. A veces porque los mercados oscilan y entonces el que no sabe puede perder su capital y a veces por los inescrupulosos, los cositortos de este mundo, la gente, digamos, como ha pasado en San Pedro y ustedes han... Pero Alejandro, ¿qué opinás vos de esto? Porque yo noto en las redes sociales impresionante lo que yo llamo la financiarización de la vida. Esto de venderle a la gente que si vos sos trader, si tenés un pequeño capital y operás con bonos, con esto, con lo otro, con acciones, podés vivir ganando muchísima guita. Eso hay que desarmarlo porque es una mentira total. Pero estas medidas vienen a reforzar esa pelotudez de que vos con un pequeño capital invirtiendo en acciones o en bonos, vas a ganar plata como para vivir. Eso es imposible. Bueno, es un clima de época. Como vos decís, es un tema ideológico. Es ideológico. Porque de alguna forma hay una cosa de sálvese quien pueda, la individual, la salida fácil y la salida rápida. Ahora, la historia... Eso está de moda. O sea, a la gente le encanta creer eso. Pero es falso, ¿no? Es falso en muchos casos. A ver, la historia está plagada de situaciones donde la gente entró como un caballo. Yo, por ejemplo, me acuerdo a principios de los 90, cuando fue la privatización de Entel, que más de un millón de argentinos compraron acciones de telefónica y le fue bien porque en el mundo vivió una burbuja. Y después entraron en Telecom, se endeudaron y la gente perdió gran parte de su capital. Y te podría citar en Argentina y en el mundo un montón de situaciones como estas. Entonces, hay que saber si el propio gobierno reconoce que la población... que hay una crisis de la educación, que aparte el gobierno agrava porque le retasea fondos a la educación. Entonces, si no hay educación, es criminal meter a la gente, y mucho más a los menores de edad, a los que tienen 13, 14 años, que no saben nada de economía, en su gran mayoría, nada de finanzas, nada de historia, nada de matemática, esencial para poder... ¿Qué sé yo? Poder calcular lo que es una tasa. No, pero yo entiendo cuando vos decís tiene que haber educación financiera, yo entiendo que es lo contrario a lo que dice, por ejemplo, Ariel Esbar, el de Cocos Cápita, que el otro día lo entrevisté. Él quiere dar educación financiera para que la gente invierta. Y yo digo, no, la educación financiera es para que no se metan ni en pedo a comprar ninguna acción, nada, hasta que no tengan un capital que no sepan qué hacer con ese capital. Bueno, ahí ponerlo a laburar. Pablo, hay un problema. Lo que pasa es que la educación financiera la tiene que hacer, y esto está dicho, digamos, por todos los reguladores en todo el mundo, capitalistas, de derecha, de centro de derecha, lo que fuere, lo tiene que hacer el Estado o lo tiene que hacer instituciones neutrales como las universidades y no el sector privado que te interesa. Que busca clientes, boludos, que metan la plata, cobran una... Yo le dije al tipo, no, a vos qué te importa si este chico de 14 años pierde la plata, gana plata, no te importa nada. Vos lo querés que opere en tu app. Obvio. Y chau, ¿viste? Obvio, obvio. Y entonces esto ha pasado. Imagínate, no sé, lo que fue la crisis de 2008, 2009, esto pasa siempre. Pasó en Argentina, por ejemplo, con la industria de fondos comunes a fines de los 90, cuando la gente, los vendedores le decían, mira, en lugar de un plazo fijo invertí en esto que es un plazo fijo que te da más. Y vino la crisis de 98, 99 y la gente perdió todo lo que había invertido porque no sabían qué había invertido, porque creían que era un plazo fijo. Entonces, tiene que haber dos cosas. Primero, educación. Segundo, tiene que haber un mínimo de madurez para tomar decisiones y un pibe de 13, 14 años no tiene nada de madurez. una mini inversión no te sirve de nada, Alejandro. Esto es la mentira que te dicen. Acá, la compra de acciones es para el tipo, que la compra la pueda aguantar 5 años, 10 años y si le da un 0,001 para el tipo es un montón de guita porque pone un montón de guita, pero para el que pone poca plata es tan irrelevante que parece un ejercicio masturbatorio, te digo la verdad, no tiene sentido. Bueno, obviamente, por eso es muy importante y bueno, cuando había otra visión desde el Estado y protección al inversor, la CNB, cuando yo estaba, impulsó test al inversor, resguardos, formación desde el Estado, cosas que hoy no pasan y lo más grave, Pablo, además de la falta de educación, el otro condimento, digamos, muy serio para este tipo de cosas es que hoy los reguladores, la CNB, el Banco Central y no solamente, digamos, viene de muchos años, no controla nada y entonces las estafas, las situaciones críticas se multiplican, las situaciones de San Pedro, bueno, estalló porque fue muy grande, muy conocido, pero estas situaciones son múltiples, entonces... Pero claro, en esa burbuja de que le venden que cualquiera es trader, cualquiera gana 7000 dólares por no, es que los tipos se creen que pueden ganar 2% por día y no es una estafa, cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe que te dicen cuando te garantizan un rendimiento ya te están mintiendo. Bueno, Pablo, vos te vas a acordar y por ahí la gente que tiene unos años de la película Wall Street o del Lobo de Wall Street o... Bueno, pero si acá viene el Lobo de Wall Street que es un delincuente y lo recibe el presidente, Alejandro, es que está todo pata para arriba. Exactamente. Entonces, evidentemente, está todo servido, o sea, cuando no hay educación y cuando no hay control, esto es un campo orégano para la estafa, para el fraude y siempre el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, a ver, desde lo proactivo, si vos me dijeras, no sé, por ejemplo, lo que se hace en todos los países es a nivel de universidad o de quinto año secundario, lo que se hacen son simulaciones bursátiles como formaciones es decir, yo te doy una cartera teórica de inversiones, vos la invertís, vos practicás, ves, uy, lo que hubiera perdido, lo que hubiera ganado. Pero acá, Pablo, es como si yo te doy a vos a conducir un avión y no tocaste nunca un simulador de vuelo. Sí, sí, es de loco realmente lo que quieren hacer. Pero bueno, es un tema de época que yo no sé, Roberto Silva, no sé en qué está pensando, porque además se meten con nuestros hijos, ¿viste? con la educación de nuestros hijos. Están muy vulnerables los adolescentes a todos estos temas, muy vulnerables. Totalmente, hay que ver el contexto en el que se toman las decisiones, realmente es algo muy peligroso, la resolución no está fundada para nada y te vuelvo a decir, no cita ningún caso, yo no conozco ningún país del mundo donde un chico de 3 o 14 años puede operar directo en el mercado. Y si así fuera no estaría de acuerdo. Tampoco escuché una manifestación de chicos diciendo, che, yo quiero operar, tengo 15 años, quiero operar en la bolsa, pero esto te mete en una solución por un problema que no existía. Te crean los problemas, no te los solucionas, te los crean, son unos maestros, de verdad, es increíble. Después vienen las lamentaciones, evidentemente. Bueno, después es tarde, ¿no? Porque este problema que tiene, digamos, que ya excede a los menores. ¿Cuántas veces la gente grande? ¿Vos te acordás del caso de Madoff, por ejemplo, ¿no? Sí, el Ponsi más grande. Un gran tipo de la alta sociedad que estafó a medio Hollywood, a gente con plata, a gente que cree que se sabe nada. A millonarios argentinos, Alejandro, a millonarios argentinos también le pusieron plata. También, también, y podríamos citar miles de casos. Y era gente preparada, ¿eh? No a cuatro navos, ¿eh? A gente muy preparada, muy preparada. Este, bueno. Así que, bueno, creo que forma parte de estas cuestiones que decíamos, ¿no? Más allá de la barbaridad, tiene que ver con un clima de época de hacerle creer a la gente que la salida es individual, que es rápida, que es fácil, que no hay que laburar y que no importa si estás educado o no estás educado. Y, por supuesto, que no controlamos nada. Totalmente. A seguir la lucha contra estas barbaridades. Gracias, Alejandro. Un abrazo. De nada. Un abrazo grande. Alejandro Banoli, economista, fue titular del Banco Central de la República Argentina. Quiero contar algo más que me olvidé. El otro día no lo expliqué bien, pero el fenómeno más grande, escuché esto, Diego, porque a ustedes les puede pasar con el...